Este es el resumen de Noticias de Comunicación 21. Vinculan a proceso a excomisario municipal de Tuatlaya, Luis Ángelen, quien personalmente y en complicidad con el tiburón de la familia michoacana. Privó de la libertad a un conductor de vehículo cargado de cerveza para robarlo. Es el cuarto excomisario en ser procesado, le preceden los de Acambay, Coatepecarinas y Aculco. Video, por fin, la Fiscalía Mexiquense informa sobre el suceso que mantuvo en alerta a la sociedad de Gilotepec, el homicidio de un niño de 6 años, cuyo culpable resultó ser su propio padre. Ya fue ingresado al penal. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llama a la población afectada por las lluvias en la comunidad de San Luis Ayucan, Gilotzingo y en la colonia Larraquelito, Naucalpan, para trasladarse a los alberjes y evitar riesgos. Terrible pesadilla la que vivió una familia sobre la autopista México en Toluca. Tres montachoques los atacaron brutalmente la noche del 16 de septiembre. El verse, con placas MVV el 505LA, destrozó el auto donde viajaba la familia. Explosiones de vipers en Líbano suman 9 muertos y más de 2.800 heridos. El ataque con explosiones de dispositivos de comunicación fue atribuido por Líbano a Israel. Sube a 7 el número de fallecidos por deslizamiento de tierra en Naucalpan. Un bombero que acordonaba la zona se sumó a la lista de víctimas fatales. Este sujeto se volvió loco, atropelló a una ciclista y luego impactó otro vehículo con el que conducía. Después intentó darse a la fuga, pero los vecinos lo impidieron y lo retuvieron. Cae tigre prófugo de zoológico en Reynosa. La profepa considera que el lugar de donde escapó no es competente para tenerlo, por lo que será reubicado. ¿Cómo lo atraparon? ¿Qué hizo durante su escape y en qué condiciones lo encontraron? Video. Un susto se llevaron pacientes y personal del Hospital de IMSS Bienestar de Tlanepanta cuando el lugar se sumió en una intensa neblina que no dejaba ver nada. Era oxígeno. Más de 11.000 litros escaparon de un depósito tras una explosión. La casa sindical del Sencementex Coco será una realidad. Marco Aurelio Carvajal Leiva deja instituida la región 14 con la casa sindical. PRI Lerma convoca Curso de Formación Política Impulso Liderazgo para la Nueva Era. Regístrate, no te lo pierdas.